En el nombre de Jesús, amén, que te molestes a mí, levanta a pensar el poder de la piel, el cuerpo de este lado. Deja que el poder entre tus tendones y lo va a sanar. Si tú te asustas y resistes, no sana. Atraviesa tus muestras, tendones y músculos. ¿Qué tiene usted? Nada. ¿Qué está sano? Eso demora un segundo. ¿Qué tiene usted? ¿Ah? El vientre. ¿La? El vientre. ¿La vientre? El vientre, me duele. ¿Se pasa? Cuando ustedes tienen miedo, generan esa pobreza que no permite el poder de venir aquí a ustedes. Si usted es que no ustedes, si usted es el grado tan poco al poder de venir aquí ayer, la incredulidad, la dureza, la falta de franco, solo hacen que usted no reciba nada. Otro, mira al pastor pensando que la sanidad va a venir de él. De mí no viene nada más del ser humano. Abra sus ojos. Abra sus ojos. Mira. Uno. No. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Mira. Venga. Venga. Más. Más. Venga. Cormirlo, Miguel. No le tomé sin miedo. Mire, mire. Mírame cómo le sale un momento. Mire, m圧, mire. Gracias.